Temblando los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño Tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Nos besamos en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo sigo temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando Hacerte Recordar Pero tú Solo dices Y ya Y ya La colgar Que no quiero escuchar Pero tú Esa Puede E M